Sí, ya está todo listo. Bueno, vamos a arrancar a las 14.30, el domingo en el predio del ferrocarril. Bueno, hay algunos juegos preparados para los chicos, como todos los años, y esta vez se va a traer, se manda de Córdoba, que primero habían mandado, hoy va a ser un número de un circo, y se ha cambiado, vienen unas chicas que se llaman Chingaras, es una obrita de teatro para niños, chiquitos y no tan chiquitos, yo lo estuve viendo por el Facebook y parece muy lindo, así que, bueno, está todo listo para eso, y por supuesto, Caritas tiene preparado el chocolate con torta, como todos los años, que está estimado que a las 16.30 ya se va a estar dando el chocolate, por eso que vayan temprano, porque se va a hacer todo antes, se va a desarrollar todo antes del chocolate, y después ya con el chocolate y la torta es el cierre. O sea, que será apenas pasado el mediodía. Sí, a 14.30 ya vamos a estar todos ahí, para, bueno, festejar el día de los chicos, aparte, ya después de las 5 de la tarde se pone fresco, y, bueno, todos se van a su casa, así que, bueno, a pasar el día con ellos y disfrutar un poquito de los chicos. Bueno, la invitación, por cierto, para este próximo domingo. Sí, invitamos el domingo, y que recuerden que tienen que llevar la taza para la leche. Yo he hecho unos folletitos que los voy a repartir por las escuelas, donde dice, pero, bueno, siempre está bueno remarcarlo, así nadie se olvida, así las mamás no se olvidan, que los chicos lleven la taza para la leche. Bueno, en cuanto a la fiesta del trigo, ya se ha hecho público, también está todo organizado. Sí, está prácticamente todo organizado, y, bueno, lo nuevo es que se ha firmado contrato con las bandas centrales para el 3 de enero, viene el Toro Quevedo y Vanguardia, son dos bandas, bueno, de renombre, y que peleando mucho y charlando mucho, el intendente, bueno, ha podido conseguir buenos precios, así que, bueno, esos dos espectáculos van a ser para la noche central. ¿Y algunos otros espectáculos habrá durante la semana? Sí, 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 tenemos el espectáculo de la Peña y el espectáculo de la Noche Joven, que si bien ya están confirmados, no están firmados los contratos, pero, bueno, están en trámite los contratos, así que apenas estén firmados los contratos, lo vamos a decir, pero también el intendente ha puesto espectáculos para esas noches. ¿Para la noche del folclore, para la Peña, algún espectáculo folclórico, seguramente? Un espectáculo folclórico de renombre, bueno, los alberdis son, en realidad, vamos a ver, ya me han mandado el contrato para firmar, yo lo he llevado a la municipalidad, el intendente no estaba el viernes, así que, bueno, lo tendrán que ver entre hoy y mañana, y ya para llevarlo a Córdoba y firmar. ¡Gracias!